bienvenidos todos al canal del nota siéntate acóplate ponte cómodo colega que estás en tu casa hoy tenemos un vídeo dedicado a una bestia que tenemos aquí en españa que es nada más y nada menos que josema un chaval de 21 años que me ha sorprendido vamos allá y si estáis interesados en las asesorías de entrenamiento planes nutricionales preparaciones para competición y pausing sólo tenéis que poneros en contacto conmigo a través de este correo electrónico el nota mix arroba gmail.com también os tengo que decir que este espacio y este vídeo está patrocinado por la marca zumo donde tiene precios de putísima madre y encima tenéis el 10 por ciento de descuento con el código el nota muy buenas mis notas hoy tenemos un vídeo muy diferente es un vídeo de josema un chaval de 21 años que digo pero pero estamos locos como cómo está y cómo viene hace 10 11 meses le analicé junto a joan y me pareció un físico con un gran potencial pero ahora que lo he visto que ha quitado la grasa ya digo es que me ha parecido la hostia bueno también ha contactado conmigo para el tema del pausing y le estoy echando un cable con el tema del pausing así que este vídeo va a ver un poquito de todo espero que os molen ah 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 Música ¿Tú tienes algún tipo de alergia o algo, tío? No ¿Y cómo te han salido tantos bultos en la espalda, muchachos? Música 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 Si te está molando el vídeo, no olvides suscribirte y dale un like, por supuesto, que eso me mola, me ayuda y me va a venir estupendamente para seguir haciendo contenido Bueno, bienvenidos todos al canal del Nota Cómo no, hoy tenemos una sorpresa que te cagas, porque bueno, una sorpresa que a mí me sorprendió cuando lo vi ya rajado Estoy hablando de Josema, que pedazo de animal que nos viene aquí hoy Me impresionaste, tío Es que te lo tengo que decir Pues mira, tengo la primera pregunta que te va a parecer un poquito extraña pero tiene una razón, ¿vale? ¿Tú tienes algún tipo de alergia o algo, tío? No ¿Y cómo te han salido tantos bultos en la espalda, muchachos? Joder, tío Lo vi por Instagram en las historias y digo, cago en la puta y este chaval que la ha hecho Joder, tío Le habrá pasado o le habrá picado algún bicho extraño o lo que sea, tío Cago en 10 No, en serio Brutal, brutal te lo he dicho antes y es que me has impresionado he visto que para la edad que tienes muy pocas veces pero poquísimas veces he visto a alguien que tenga tanta separación y tanta buena calidad y sobre todo en la espalda o sea que me he quedado flipado que no solo en la espalda la tienes bien o sea que tienes muy bien varios grupos musculares, tío Yo lo veo así se puede mejorar siempre pero obviamente va a haber algún grupo muscular que te va a ir siempre a más Yo quería preguntarte, tío, también ¿Cómo empezaste en esto, tío? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Pues mira yo sinceramente esto lo habrá escuchado un montón de veces ya yo he jugado al fútbol Sí Toda mi vida desde pequeño he sido jugador de fútbol y desde te puedo decir de los 5 o 6 años incluso y fue una temporada cuando yo tenía 14 años que esto acaba es temporada y temporada empieza verano y mi madre iba al gimnasio y me dijo ¿Te quieres venir al gimnasio? porque como no tenía nada que hacer pues le dije venga, vamos para allá empecé ahí un mes y claro yo sinceramente allí me veía en los primeros días me veía mejor que ahora casi las sensaciones eran brutales como nunca te habías visto hinchado y te veías hinchado a ver que pesaba 70 kilos y claro yo al cabo de un mes sí que es verdad que mi amigo me dije no, se te ve más ancho sí que es verdad que había había ganado un poco amplitud ya estaba habiendo cambio entonces dije ahora sí en mi momento y dije me voy a dejar el fútbol y voy a empezar a meterme de lleno en esto no de lleno porque no llevaba dieta comía no me acuerdo ni lo que comía pero aún así simplemente fuiste y pillaste carrerilla porque ya vistes el cambio físico pero aún así no habías visto algún culturista o algún referente en el que tuvieses no sé pues pues te diría que no porque es que fue como allí yo no pensaba en el culturismo ¿sabes? yo pensaba en ver medio bien ¿sabes? no pensaba luego ya fue así que 4 o 5 meses más posteriormente así que me empezaba a ver en Instagram Sergio Stepa sobre todo uno de los primeros que es los que me fijé mucho en él porque era joven también yo me acuerdo que yo lo vi en Junior en la IFA bueno pero esto ya era 4 o 5 años y la verdad es que Sergio Stepa era uno de los que a mí me motivaba mucho y me sigue motivando y ahora es mi amigo bueno un conocido de Instagram y demás si no aparte hace vídeos un mogollón de guapos y muy buen tío si me parece muy buen tío Sergio Stepa la verdad muy humilde las cosas como son y ¿sabes? de la gente llana es que a mí me gusta la gente así me gusta a mí la gente así ¿sabes? a mí también luego te hice una cosa a ti y luego pero bueno yo tengo las pies en la tierra es lo que te he dicho antes que yo soy del pueblo ¿sabes? que me da igual que esté aquí o allí yo voy a hacer siempre lo mismo de antes yo te digo una cosa ojalá sigas manteniendo esa mentalidad ¿sabes? porque es que tío ¿sabes qué pasa? que yo estoy harto de ver siempre en el mundo del culturismo que los principios son de puta madre tío pero luego ya cuando te viene todo el mogollón de golpe cuando ves que estás despuntando cuando tienes pues mucho éxito la cabeza se va un poco ¿sabes? ya sí a ver no te voy a decir esta bueno me veré pero ya te digo a ver no sé aquí gran cosa ni nada que capullo ¿sabes? pero para lo que estoy haciendo y tal que va tío si es que yo mi estilo de vida no es que se me suba ¿sabes? yo vengo de desde abajo como la canción ¿sabes lo que te quiero decir? que guay tío y ahora que ya estás metido de lleno ¿cuál es tu objetivo tío? pues sinceramente mi objetivo es evolucionar año tras año ¿sabes? que vea siempre algún cambio tema competitivo pues es lo que decimos ¿no? tengo no os voy a engañar porque tengo presión el tema de este año pero estoy tranquilo tengo presión pero estoy tranquilo ¿sabes? y al fin y al cabo la presión también se agradece porque tú piensas que si tienes presión es por algo ¿sabes? porque la gente te está viendo y está esperando a ver qué pasa obviamente objetivos lo primero de todo verme yo bien ahí arriba salir al 100% ¿vale? y lo segundo de todo yo estoy trabajando para hacerme profesional ¿sabes lo que te quiero decir? yo voy a ganar si no es este año me da igual me da absolutamente igual ¿sabes? ¿qué pasa? si es este año se me abrirían muchas puertas ya y ahí es realmente donde comenzaría mi carrera ¿sabes? yo si me hago profesional o no voy a seguir trabajando igual qué guay tío claro sí, sí, sí y al fin y al cabo mi metodología es eso el trabajo diario y lo que tenga que venir vendrá tarde o temprano y tío ¿qué es lo que más te gusta del culturismo? del mundo del culturismo yo creo que la disciplina que hay que tener en el día a día o sea ¿te gusta ser muy metódico? sí, claro todos los días hacer esto tenerlo todo organizado a esta hora tal a esta hora igual sí y también eres de los que disfrutan el entreno claro ¿qué te he visto por ahí entrenando y todo y dando tips y eso? ya te digo yo sinceramente me grabo y cosillas de esa en Instagram y demás porque todo va a hacerlo y es mi trabajo ¿sabes? pero sinceramente las redes sociales a mí no me gustan mucho te pasa lo mismo que a mí tío sí yo me gusta entrenar y y comer también y más ahora ahora vamos estará la cosa que tira vamos es normal tío a mí es que el entrenar es una de las cosas que yo más disfruto pero sobre todo bueno ya habrás visto por mi canal y por las cosas que hago analizar o sea yo soy sí claro y no se te escapa ni uno bueno se me escapa ahí con las líneas pam pam sí bueno algunas veces se me escapan tío yo como digo que siempre cuatro ojos ves más que dos y cuando hay alguien ahí encima para analizar no claro hay gente tío incluso mira tengo un coleguita que se llama Jesús que es en Instagram que incluso también Luis Deves Vivi pone Luis Deves Bodybuilder bueno que siempre hace comparaciones y demás tío y él también de vez en cuando me ha puesto algún detalle que yo no he visto tío digo joder tío somos personas claro pero que es muy guay tío y yo cuando analicé tu físico la primera vez que estabas entrenando con Joan yo dije joder tío que guay que guay porque tenías una estructura que aparte el posting lo estabas aprovechando bien por aquella época vale o sea ya de por sí se te da bien posar aunque hay cosas que pulir obviamente pero que vamos que eres alguien que se le da bien posar y te vi la espalda te vi la estructura y digo joder tío con este chico macho y encima la pierna que la tenías incluso es más ancha que Joan vale pasa que no tienes esa forma yo es más la parte de dentro exacto son estructuras muy diferentes y ahora cuando te he visto que ya has quitado grasa y he visto la calidad que tienes tío y joder tío que guay macho o sea de putísima madre porque no me esperaba que fueses a tener tanta calidad siendo tan joven tío en serio la separación que tienes es bastante buena y dije pues tío le espera un futuro pero vamos súper prometedor tío y estoy seguro que vas a conseguir grandes cosas tío vamos muchas gracias tío ya te digo lo bueno que tienen mis físicos es eso que son puedo decirlo que son cortes profundos o sea lo que te quiero decir y entonces eso de arriba se ve mucho tema de la profundidad sí porque cuando tú tienes profundidad tío y tú lo has dicho a distancia se ve mucho más que alguien que tenga forma se ve forma pero si luego no vemos profundidad si luego no vemos cortes tío no lo puntuamos tan bien vale yo te puedo poner ejemplos de culturistas que eran muy grandes por ejemplo Nasser Elson Batty Nasser Elson Batty pero no tenía cortes claro se daba la vuelta y no tenía profundidad en la espalda nada y decía joder pues sí muy grande pero tal y eso le suele pasar a muchos culturistas pero tío las formas tuyas tampoco son feas o sea las formas que yo he visto tío y cintura cintura estrecha estrecha no tengo pero claro al ser tan amplio arriba sí que se me disimula ¿sabes lo que te quiero decir? no es ancha se queda bien se queda bien la verdad es que sí este año vamos muy completos la verdad parece otro físico parece otra línea que en 2021 pues yo tengo que como te dije también por privado tío felicitarte a ti y a tu entrenador que también lo ha hecho de puta madre tío de mi entrenador la verdad es que eso me salen cosas buenas porque estoy desde que empecé en esto yo solo he tenido un preparador y ha sido él y la verdad es que me ha guiado en todo no me ha fallado en nada y está ahí cuando me hace falta ¿sabes? y para mí eso es el número uno hay que ser así de nada me sirve que sea tal o sea cual en determinado momento si tienes que estar tienes que estar y él está entonces para mí es el número uno que guay tío hombre claro habrá gente que sabrá más habrá gente que sabrá menos pero al fin y al cabo está tu inventado ya ¿sabes? sí sí aparte siendo el culturismo un deporte de fondo lo que requiere es sobre todo gente que esté contigo claro que esté ahí y que luche contigo en mi opinión claro eso es yo lo veo tío cuando yo me empiezo cuando yo empiezo a posar y se pone hasta nervioso ¿sabes lo que te quiero decir? me empiezas a decir las poses rápidas me lo dijo ayer Emilio me dice tienes que ir más tranquilo tienes que ir más tranquilo porque claro pesas mucho y si vas muy rápido te vas a asfixiar ¿sabes? y es verdad es verdad y eso que ya te digo que él lo disfruta casi más que yo joder tío qué guay eso mola eso mola ¿te imaginas hacerte pro este año tío? pues a ver sinceramente mira tengo muchos comentarios de que te vas a hacer pro tengo muchos comentarios de gente que realmente entiende y saben esto y saben esto y también me lo ha dicho pero no termino de hasta que no pase no me lo puedo creer ¿sabes lo que te quiero decir? no sé cómo reaccionaría si está en el mago pro porque sería creo que un creo no es un sueño ¿sabes? porque con 21 años pro en culturismo es una bomba es una bomba se dice pronto ¿sabes lo que te quiero decir? es una puta bomba o sea si lo haces con 21 años vamos ha habido muy poquita gente que siendo tan joven ha tenido un carne pro bueno o se ha hecho pro a los 21 años es que es una locura yo recuerdo hay atletas por ahí pero tío teniendo la mentalidad que tienes llevando el pack que llevas tío pues yo te voy a ser sincero papeletas tienes o sea pero la competencia no es fácil no no que va a ir menos este año exacto exacto ahora hay un nivel bastante bueno y no va a ser fácil y lo que lo que consigas lo vas a tener que pelear eso está clarísimo eso lo tengo claro pero bueno estoy tranquilo pero porque vivo en el trabajo hecho ¿sabes? que guay yo sé que más no he podido y eso es lo que más seguridad me da ¿qué es lo que más te motiva tío? ¿en mi día a día? sí es que levantarme por y para algo ¿sabes? tener un tener un objetivo se lo dije también a mi entrada tío es que mola tener un objetivo y levantarte ¿sabes? yo ahora me levanto y digo guau es un día menos tal ¿sabes? y siempre focalizado en ese objetivo si no tiene objetivo yo me levantaría si no tiene objetivo no sé yo creo que no tenga sentido la vida no sé yo lo veo así para mí los objetivos son muy importantes qué bueno tío para mantenerte también en el foco obviamente habrá momentos que tendrán a corto y largo plazo por ejemplo yo he estado años en volumen y no es lo mismo ¿sabes? porque piensas me he quedado un montón pero ahí realmente es cuando hay que trabajar ¿sabes? eso es tío eso es a mi lo que más me motiva es eso tener un objetivo y levantarte por la mañana con ganas ¿sabes? ¿qué crees que es lo que debes mejorar de ti? lo que debo mejorar en todos los aspectos no solo en el físico en todos los aspectos hostia suele así un poco no sé tío ahora mismo no te sabría decir pregunta muy filosófica hacer nota ahora a la mañana jodido debes mejorar a lo mejor es que sabes que pasa antes lo que sí que por ejemplo hablando de la última competición mía en 2021 tenía que mejorar que me rayaba muchísimo ¿y eso tío? podía estar cada dos puertones mirándome en el espejo hostia no llego no me veo no tal ese año lo he lo he solucionado ya estoy más tranquilo ya en el gimnasio entreno siempre en Oversight ahora porque si por ejemplo estoy en tirantes voy muy bien ¿no? estoy en tirantes y me veo mal el entrenamiento ya se va a la mierda aunque tú no quieras hostia entonces yo ahora entreno en Oversight y estoy centrado en mi entrenamiento te voy a hacer lo que te voy a hacer y luego ya si tengo que pues hago lo que sea pues pero primero el entrenamiento ¿sabes? entonces eso es algo que ya lo he superado no rayarme tanto en mi día a día no mirarme no mirar quién sale quién deja de salir nada eso ya me da igual ¿sabes? yo tengo mi trabajo hecho y ya está que guay tío que guay entonces no te sabría decir ahora mismo porque claro en tema de comida no te puedo decir que tengo que mejorar porque eso lo lleva a rajatabla y te mantengo igual no pero vamos con eso que me has dicho es suficiente o sea no te preocupes también soy un me considero que soy organizado para el tema del trabajo porque yo me dedico bueno también llevo gente online y con los patrocinios que estoy con Agonjin y Prozis y demás y una carnicería y eso y la verdad es que me considero que soy un chaval organizado y con la cabeza puesta ¿sabes? que guay tío que guay pues mira hemos estado hablando José Ma y yo que también quería que le echara un vistazo con el tema del posing así que nos vamos a poner manos a la obra con el posing ¿te parece? vale me pongo el posing ¿no? sí de competición mejor sí sí ponte que vea yo todos los detalles ya volvemos en un minuto mira lo tengo aquí ¿se viene ahí? sí 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 se ve de puta madre yo es que no me veo mejor porque cuando tú estés encima del escenario no te vas a ver vale tú me vas diciendo vale de frente semi relajado vale quédalo recto y no subas tanto los hombros sino expande más el dorsal ¿ahí? ahí y ahora la cintura la tienes más pequeña bien vale dos cosas en la espalda tienes que tener cuidado de no subir más un hombro que otro ¿vale? subo más este ¿no? sí subo más el derecho entonces para hacerlo mejor lo primero es controlar el dorsal y luego colocar el hombro quiere decir que haces primero como una especie de retracción te colocas los hombros y sacas los dorsales y así los mantienes completamente rectos ¿vale? ¿así? ahí expandelo ahí bien un poquito menos y apóyala con la otra vale está muy bien está muy bien mucho mejor lo verás ¿eh? lo verás sí, en verdad sí sí, sí, sí exacto y encima es que ganas en cintura la cintura también se te ve más pequeña me lo vas a agradecer ahora sí, ¿no? sí, ahora sí así, así te ve más cómodo te queda muy bien sí tanto el vacuum como la normal las dos te quedan muy bien cuando termine el video lo voy a comparar vale porque también yo necesito ver para comparar y saber qué es lo que te conviene más vale y las dos se te ve que te cagas ¿eh? ole ole sí, señor de puta madre, tío joder, que bien se cae sin vaciar ahora tira los codos un poco hacia adelante un pelín ahí ya sí ahí va bien, ¿no? ahí va bien ahí va bien perfecto sí, eso un poco exagerado sí en plan así pero es que te obliga también a que tú aprietes más el resto muy bueno y saca tríceps vale, hay que pulirla hay que pulirla esta te voy a comentar lo que quiero que hagas saca pierna gira el tronco aprieta el tríceps esto es otra cosa es que eso, como no te he acostumbrado no te preocupes ahí y ahora extiéndela al completo sí pero tienes una manía tienes una manía, ¿vale? buen tiempo si hago así no lo ves sí, sí, sí no, no, míralo míralo se te ve mucho mejor ahora ahí, ahí, ahí perfecto no te cierres pero te falta un detalle sacar el pecho hacia arriba claro, pues si me pongo así casi, casi casi vale, vale sí, le he pillado me has pillado, ¿no? no cierres tanto no cierres tanto baja más los brazos acércalos a la cintura no tanto ahí ahí, más o menos puta madre oye, José bueno, ya ven que tío, encantado de hablar contigo ¿vale? igualmente y muchas gracias por tus coches que nos ponen por tu ayuda que ahorita muchas gracias para eso estamos, tío sin problema pues con lo que necesites ¿de acuerdo? vale, perfecto ya vamos a hablar y te encuentro hasta la puta gente ¿vale? venga, tío un fuerte abrazo venga, máquina hasta luego hasta ahora y esto ha sido todo mis notas hay veces que aunque no veamos grandes cambios en algunas poses y otras los hay precisamente sobre todo por la perspectiva pero bueno como estaremos trabajando con el tema del posing ya subiré alguna que otra cosilla espero que os haya molado el vídeo y ya sabes si te ha gustado el vídeo si lo has disfrutado si te ha molado te puedes dar un me gusta suscríbete dale a esa campanita y échame un cable tío comparte el vídeo venga nos vemos en el próximo no tengo tropecientos mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en Estados Unidos tampoco soy un adonis solo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo y sé muy bien de lo que hablo